...listo para que se largue la séptima carrera. Por supuesto el agradecimiento al público también presente. Largaron la séptima carrera especial, primeros pasos, potrillos. Rápidamente sale a hacer la delantera. Por el centro del terreno lo hace el número 5, por si voy a buscar el puntero lo hace el Zaytani. Pasó, en la tercera ubicación se viene desempeñando el 1, Rock Improbar. Los participantes están en pleno codo, en la vanguardia. Como puntero sigue la lucha entre el Zaytani Pasó y el número 5, por si voy. Viene rápidamente en busca de los punteros también desde el fondo. Van a descontar los últimos 400 metros de carrera ya en la recta final. Faltan 200 metros para el disco en la vanguardia. Como puntero se viene desempeñando firme y fácil en la vanguardia. El competidor número 5, más atrás lo hace el competidor número 6. Van a descontar los últimos metros para el disco. Firme y fácil en la vanguardia. 5 con ventaja sobre el Zaytani. Más atrás lo hace el competidor número 1. Sino con la marcha en 4 y en ese orden cruzaron el disco. Vitimo! ¡Velo, Eny! ¡Veo, Eny! ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo, Eny!